Bueno, nosotros estamos continuando con un plan que ya lo teníamos programado hace bastante tiempo de mantenimiento de líneas aéreas de baja, de media tensión, de subestaciones transformadoras. En particular en estos barrios, con la titularización de la tierra, le pedimos a la gente que se vaya acercando, ya habíamos hablado con los referentes de los distintos barrios, para que puedan acceder al servicio energético. ¿Van a hacer el cambio de lamparitas de bajo consumo también en este lugar? Exactamente, estamos dentro de la localidad haciendo un plan de entrega de lámparas de bajo consumo para todos aquellos que se quieran acercar a los que no pueden, nosotros vamos directamente a los distintos lugares, a los distintos barrios. ¿Qué requisitos tienen que tener las personas para hacer este cambio? Únicamente tiene que acercarse con la factura de luz, únicamente para sacarle el número de clientes y con eso nosotros confirmamos a la Secretaría de Energía de la Nación que hicimos los respectivos cambios porque ese es uno de los requisitos que nos piden. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Y nosotros tenemos programado en toda la provincia durante todo el año y una vez que se termine el stock, para volver a reponerlo, tenemos que presentar una documentación, así que esto no se va a terminar. Se termina cuando todos los clientes de la empresa tienen la cantidad respectiva de lamparitas.